Mi corazón dispuesto está Alabarte, oh mi Señor Mi corazón dispuesto está A rendirte mi adoración Y siempre te alabaré Señor Porque tú eres el gozo de mi salvación Y siempre te alabaré Señor Porque tú eres el gozo de mi salvación Qué hermoso eres Alabarte Y rendirse Completamente a ti Y al estar En su presencia La alabanza Empieza a fluir Y siempre te alabaré Señor Porque tú eres el gozo de mi salvación Y siempre te alabaré Señor Porque tú eres el gozo de mi salvación Y siempre te alabaré Señor Porque tú eres el gozo de mi salvación Y siempre te alabaré Señor Y siempre te alabaré Señor Porque tú eres el gozo de mi salvación Porque tú eres el gozo de mi salvación Y siempre te alabaré Señor Y siempre te alabaré Señor Y siempre te alabaré Señor Y siempre te alabaré Señor